Están igualitos Que bonito Ya sé, que te dicen mandarina Total Luna Mira, las pantuflas son igualitas Te las pillamos igualitas Lunita de los niños Ya sé, que te dicen mandarina Pa, 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 pa Ay ya Que lindos, están guapos chicos Están guapos chicos, están lindos, guapos Y ahora, el peluche, y ese muñecote Y ese, y ese peluche Tú le esperas con la papaya Ay la familia feliz Te lo regaló yo a Yesli No se entendería Que viva el amor Ay ya, en este momento Los jognáticos y las jognáticas Están que toman fotos La familia feliz Que el video, espérense, espérense Es que, yo también quiero salir Yo también quiero salir Pónganse ahí, pónganse ahí Pónganse ahí para las jognáticas Y los jognáticos La familia feliz Mamá, papá, hijo y abuelita Bellos Y en serio Las jognáticas me dijeron Por favor, posemos el peluche Con John I Ya, si ven Este peluche se lo regalé Con mucho cariño Me he costado ¿Se lo regalaste? Que el liso está Y estaba enamorado Muchachos Ya Ahora sí La familia peluche ¿Quién viene ahora? Fercho Venga Fercho Que el liso está ¡Suscríbete al canal!